EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola queridos estudiantes del sexto de secundaria, soy su maestro Dieter Cawana del área de física. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de la electrostática, pero con su tema, la capacidad eléctrica. ¡Comenzamos! La capacidad eléctrica es la forma de almacenar carga por potencial eléctrico. Entonces, ¿dónde lo observamos esto? Lo observamos en nuestra planta generadora, principalmente en el departamento de La Paz, lo que es la planta de Zongo. También podemos encontrar en otro departamento lo que es de Cochabamba, de Bulobulo. Entonces almacenan una gran cantidad de energía y lo distribuyen en las diferentes ciudades de nuestro estado plurinacional. Pero imaginemos algo muy importante. Imaginen que ustedes tienen un turril con un diámetro. Lo llenamos agua líquida y a medida que esto se va terminando, poco en poco se va terminando, de esa manera funciona la capacidad eléctrica. Poco en poco se va terminando la carga. Se puede volver a cargar y también se lo pueda descargar. Muy bien, queridos estudiantes, para eso te invito a que hagamos el siguiente laboratorio. Muy bien, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer es demostrar de forma práctica lo que es la capacidad eléctrica. Ya, para eso vamos a utilizar el material o estos kits del laboratorio de física distribuidos por el Ministerio de Educación a todas las unidades educativas. ¿Qué vamos a utilizar de esto? Si ustedes ven esta celda, se llama conductores protoward, de forma más grande. Vamos a utilizar este material. Luego vamos a utilizar estos capacitores, ya que son justamente los que almacenan la capacidad eléctrica, que es la cantidad de carga que almacena por unidad de potencial eléctrico. Ya, lo vamos a relacionar los contenidos ahora con el potencial eléctrico. Ahí tenemos otro material. Luego vamos a utilizar de acá estos conductores, como si fueran cables que conducen, como estos. Ya, entonces vamos a utilizar los conductores y estos que van a ir uniéndolos o cerrando el circuito. También vamos a utilizar lo que es este portapilas, ya un material. Vamos a utilizar lo que vamos a utilizar en la anterior clase, que es nuestro medidor de potencial eléctrico, el voltímetro. Ya, este material lo vamos a utilizar acá. Y vamos a utilizar como son los cables. Y vamos a ir posicionando el positivo con el negativo. Ya lo vamos a ir armando, ya no más. Luego vamos a utilizar lo que son esta fuente de iluminación, ya, para ir demostrando de forma práctica de qué manera funciona eso. Y esos son todos los materiales que vamos a utilizar. Ahora vamos a ir armando el circuito. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a armar nuestra carga, que es el foco. Acá, ya, ahí está. Y vean, recuerden, estudiantes, que todo esto lo que está marcado con blanco es un circuito cerrado. Es como este circuito así cerrado. Pero cuando no hay estas líneas blancas, están separados. Sí, separados. No tienes cerrado. Esto es un circuito cerrado en estos momentos. Y todo eso vamos a ir, vamos a tener mucho cuidado. ¿Ya? Bien, aquí por ejemplo, si lo coloco, este conductor que es una carga aquí, estoy haciendo un cortocircuito. Ya, no va a pasar por aquí directamente, se ve la energía y por aquí no va a circular. Lo que tenemos que hacer es dividir o separar, ¿no? Esta carga porque tiene una polaridad positiva y una negativa. Ahí está. ¿Ya? Luego, vamos a utilizar nuestro capacitor. Este capacitor es justamente el que almacena lo que es la capacidad eléctrica, pero tiene ciertas características. Por ejemplo, aquí hacemos una lectura. Es de 25 voltios. Esa cantidad de voltaje puede soportar. Y tiene una capacidad de 1000 microfaradios. Ya esto puede ir variando de acuerdo al tamaño y a la fabricación que se tenga, si es cilíndrica, esférica o plana. Entonces, de acuerdo al área de funcionamiento y el material del dieléctrico que se vaya utilizando en la fabricación, dependiendo del fabricante. ¿Ya? Armemos. Aquí vamos a colocar. Ahí está. También hay que tomar en cuenta otra característica. Que este capacitor tiene polaridad. Un positivo y un negativo. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar esto con un potencial eléctrico, sí, potencial eléctrico, que me va a dar un voltaje que aproximadamente 3 voltios. Lo podría ir colocando aquí. Vean. Lo vamos a colocar ahí. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál es la demostración de la capacidad eléctrica? Es que una vez que se ha cargado el potencial eléctrico, la cantidad de cargas en este capacitor, lo que tendría que hacer es, poco en poco, este foco descargarse. Una vez que yo lo quite, la fuente, que es el potencial, el voltaje, lo voy a quitar. Vamos a observar. ¿Qué es lo que ocurre? Quitamos. Inmediatamente se apaga esto. ¿Ya? Inmediatamente. Lo que no vamos a poder observar, en realidad, cómo va perdiendo la carga, poco en poco, esto. No vamos a poder demostrar acá. ¿Ya? También podemos utilizar nuestro voltímetro para ir midiendo el potencial eléctrico. ¿Ya? El potencial eléctrico aquí. Es aproximadamente 2.6 voltios. ¿Ya? 2.6 voltios. Ya. Bien. Esto es el laboratorio que podemos ir utilizando en nuestras unidades educativas. Para demostrar de forma práctica, lo voy a utilizar otro material. Vamos a aislar estos materiales de aquí. ¿Ya? Vamos a aislar. Ahí está. Ahora lo que vamos a utilizar son materiales de electrónica para demostrar de forma práctica cómo un almacenador, una capacidad eléctrica almacena energía, es decir, carga, y cómo va descargándose poco en poco esto. Veamos. Vamos a utilizar materiales de electrónica que lo podemos encontrar en el mercado. ¿Ya? O podemos ir reciclándolo todos los materiales. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un LED que me va a demostrar la forma de funcionamiento de este capacitor. ¿Ya? Aquí ya está armado. Y una resistencia, cosa de que vayamos protegiéndolo a este LED. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste esto? Lo voy a retirar este capacitor. Ahora, les quiero explicar algo muy importante. ¿Por qué tengo en la mesa estos condensadores? Se llaman capacitores electrolíticos porque justamente tienen polaridad negativa y el otro conductor que está aquí es positivo. Esto, por ejemplo, es de 220 microfaradios. En cambio, esto es de 3300 microfaradios y el voltaje es de 16 voltios. Vean la capacidad. Esto va a almacenar mayor carga, menos carga, dependiendo del tamaño del cilindro. En este caso, de un cilindro electrolítico. En cambio, esto que tenemos que es más pequeñito, que es de 100 microfaradios, va a almacenar menor cantidad de carga. También tiene su polaridad respectiva. La siguiente clase lo vamos a hacer, la demostración paralelo serie. Pero lo que nos importa ahorita es demostrar cómo funcionan estos capacitors. Vamos a armar este circuito y para eso necesitamos una fuente. Una fuente continua. ¿Ya? La alterna no. Una continua. Y para eso estoy utilizando, miren que lo puede reciclar. Este es de un cargador de celular. Que tiene su polaridad positivo y negativo. Aquí ya está. Siempre es el de color positivo y el de color negro o blanco es negativo. Y vamos a cerrar el circuito en el proto. Vean. Lo cerramos. Por aquí. Y empieza a funcionar. ¿Verdad? No hay problema. Hasta ahí. Es un circuito normal. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo un electrolítico? ¿Ya? Recuerden que la capacidad eléctrica, la cantidad de carga que puede almacenar, por el potencial eléctrico. Este potencial le va a cargar a este capacitor. Y a medida que pase el tiempo, va a ir descargándose. ¿Ya? Entonces. Ahora vamos. Recuerden la polaridad negativo. Aquí está el negativo. Y este proto también les tiene que indicar los maestros cómo es la utilización. ¿No? Ahí está. Veamos. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la fuente. Vamos a quitar nuestra fuente. Y esto ya debería cargarse. Y tiene que descargarse poco en poco la carga. O sea, esta iluminación tiene que ir descargándose. La carga ya tiene que ir descargando, terminándose poco en poco. Veamos. Quitamos nuestra fuente. Abrimos el circuito. Y sigue funcionando. Y como podrán observar, poco en poco, se va apagando la iluminación. Es decir, se va descargando la carga que se había cargado en este capacitor electrolítico. Ya. Probemos con otro capacitor. Vamos a utilizar ahora este electrolítico. Ahí está. Vean. Igual, vamos a cargar. Se carga. Una vez que se carga inmediatamente, se carga esto. En un determinado tiempo. De la misma manera. Y esto es más rápido la descarga. ¿Por qué? Justamente por el diámetro que tienen estos cilindros. La capacidad. En cuanto mayor es el área o el cilindro, su carga, su capacidad de cargar, mayor tiempo va a aguantar esto. ¿No? Mayor tiempo se va a almacenar. Y eso es lo que se distribuye en nuestro diario vivir. Ahora, si utilizo esto que es de más, de menor pequeño, de menor diámetro, un capacitor. Que es casi miniatura. ¿No? Casi no se va a notar lo que hemos visto allá. Vean. Funciona el circuito. Ahí está. Lo quitamos. Inmediatamente se descarga. Ya. Inmediatamente se descarga. Y no ha ocurrido con esto. Lo mismo, ¿no? No ha ocurrido con esto. A estos, por ejemplo, vamos a utilizar otro rápidamente. Hacemos la carga. Ahí está. Y se va descargando esto, poco en poco. Vean. Ahora, otro dato muy importante de este capacitor. Les enseño el día de hoy. La lectura. Aquí nos indica el fabricante 3.300 microfaradios. Aquí nos indica de 1.000 microfaradios. Pero, ¿realmente será que tiene esa cantidad de capacidad de almacenamiento? ¿Cómo lo comprobamos? Con un instrumento que es el multímetro. Hay dos tipos de multímetros. O instrumento que se llama. Uno analógica y una digital. Entonces, lo que vamos a utilizar es una digital. ¿Y qué hacemos? Tiene una escala aquí. Las medidas de voltaje, continuo, alterna, las resistencias. Lo que me interesa es la capacidad en faradios. Entonces, vamos haciendo la escala respectiva. Que es de 2.000 microfaradios. Porque no lo puedo colocar en 200 microfaradios. Porque aquí me indica que es 1.000. Ya, el de mayor. Entonces, vamos a agarrar lo que son sus chicotillos o sus conductores de este tester. Multímetro también llamado. Y lo colocamos. Vean, no marca nada. Tendría que marcarme aproximadamente 1.000 microfaradios. Aquí está. En micro ya está. Pero me tendría que marcar aquí 1.000. Veamos. Hagamos la medida. ¿Cuánto está midiendo? Está midiendo aproximadamente 905. Ya, dependiendo de dónde está descargando. Carga y descarga. 900 microfaradios. Vean. 900. Y va variando, ¿no? De acuerdo al ambiente también. Va variando. Vean. Va variando. ¿Debido a qué es eso? Debido a que el fabricante muchas veces no coincide con su estándar de fabricación. ¿No? No coincide. Otra medida. Por ejemplo, esto. Es de 100 microfaradios. Entonces, bajamos la escala a 200 y hacemos la medida. Ahí está, positivo o negativo. Y esto me está midiendo aproximadamente casi más de 100, que es 104 microfaradios. Entonces, se está excediendo. Siempre tiene una tolerancia de más o menos porcentaje, de 10 o 5%. No puede exceder más. Si en caso de que no marque nada, veamos con este grande, que es de cuánto? De 200 microfaradios. Wow. Debe almacenar. Y es más peligroso. En cuanto mayor capacidad, es más peligroso. Ya hay que tener mucho cuidado y hay que saber descargarlo esto también. Vamos a 2000. Medimos. Vean. 218 microfaradios. Ya. 218. 220 microfaradios. Entonces, estos están bien. Cuando ya no marca, significa que los conductores, el dieléctrico se dañó. Ya. Espero que les haya gustado. Es la capacidad eléctrica. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que se haya comprendido lo que es la capacidad eléctrica que está presente en nuestras viviendas todos los días. Entonces, para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación en su página 42. Nos vemos la siguiente. ¡Chao, chao! Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.